La sedación consciente con óxido nitroso es la solución perfecta para ti. Este método innovador te permite relajarte y disfrutar de una experiencia dental más agradable. Se administra a través de una pequeña máscara nasal y te ayuda a sentirte relajado y tranquilo mientras permaneces consciente y despierto durante el procedimiento dental. Si te gustaría saber más, ven a Clínica Dentistas por Chile y descubre cómo la sedación consciente con óxido nitroso puede ayudarte a tener una experiencia dental más placentera.